No sabemos muy bien por qué estamos haciendo esto Pero vamos con ello ¿Puede picar muchísimo o no picar nada? ¿Media estás loca? Media cada uno ¿Media cada uno? ¿Estás loca? O sea, podemos morir Estoy intentando, ¿no? Un pimiento de un griego Esto huele a que pica de la leche ¿Cuál quieres? Me da un poco igual ¿Cuál quieres tú más? A mí me da igual Estoy un poco más pequeño ¿Cómo es esto? Pues de una ¿Entero? ¿Entero? De una ¿Y hay que hacer que no pica? Y hay que aguantar aquí, no vale ni ir al baño ni nada de nada Y hay que tragárselo Me parece... no, no lo voy a hacer Vale Si pica... o sea... No, no, no Una ¿Por qué mierda estoy haciendo esto si detesto el picante? Tres Dos Uno No, no Agua 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 Eso es horrible No Son следos Agua ¡Vaya! Hácelo ¡Ale llagueros! Ayúdame, ¿cómo vamos? Ayúdame, ¿cómo estás? Ayúdame, ¿qué es loco? Ayúdame, ¿qué es loco? Ayúdame, ya está, ya está, por favor ¡Termíratelo! ¡Hijo de Dios! ¡Temrégatelo! ¡Temrégatelo! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Espéragatelo! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Me duele muchísimo! ¡Que traves! ¡Que traves el niño! Agua, 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 agua ¡Uh! ¡C 창�lo! ¡Ah! ¡No! Tomate frito ¿Qué? Tomate frito ¿Qué? ¿Por qué? ¡Quita el perro! ¿Qué hace esto? ¿Por qué me das tomate frito? Tomate frito ¿Por qué sigues la porquería picando? ¿Por qué no para? ¿Por qué no para? ¡Ajá! 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 ¡Verdiste ya de aquí! ¡Que te vayas! ¡Que no! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡ ποcher! ¡Ajá! ¡Grrrr! ¡Ajá! ¡Papá! 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 ¿Ajá? ¡Jaja! ¡Ajá! ¡Papá! lo hace peor, hay que parar, hay que parar me quiero, me pido muchísimo pero en el labio, en el labio se está llorando hay dolor va a coger papel coger papel y limpiarse la lengua ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está el lenguaje? era demasiado espacio ¿Qué cagó? ¿Dónde está el lenguaje? Ok, tenemos que tomar esto primero estoy feliz que me traje el muro pero no tengo esto ¿Qué cagó? Si no puedo beber leche Si yo haré aquí con la vacuna ¡Yo no puedo! ¡Yo no estoy salvado! ¡Beme tú! Nunca más en mi vida gigante en mi vida ¿No puedo dar que acuadame? ¿No puedo dar que se acuadame? Mi vida muró resúen p organización